ok miremos a hst ya está empezando a caminar fueron nuestros trades igual que city también está rebotando empezando a caminar eca está ahí que hizo un doji el próximo día empieza a caminar que son los tres calls que teníamos vamos a empezar aquí viendo la lista de hoy que publique ahí en el chat ok pt city voy a poner cloud también aunque miren éste como está rompiendo el 50 promedio móvil aunque ha hecho varios doji si tuvo un bullcandle pero todavía está abajo del cloud ahora acaba de entrar en la nube vamos a ver jenny ok ésta tuvo un fuerte gap down si puede cerrar como una vela oso sería un bonito kicker aquí genesis health ok vamos a ver esto lo vamos a poner en radar me gusta si puede cerrar con kicker cerrando abajo del cloud sería fuerte señal vamos a ver f y v n está empezando a jalar a la alza aquí vamos a ver c y no esta es una que tuvo el gap up miren como hizo el gap a la alza y de ahí aquí un banderín vamos a estar vigilando esta r a s esta bonito miren el super canal aquí de acumulación tocando la un canal fuerte tocando aquí el 50 promedio móvil he hecho bullish doji vamos a ver s o n s este esta bonito esto ha sido mejor hasta ahora miren a como rompió este banderín hizo un gap up y casi siempre como hace el gap fuerte acumula un poco va lateral y de ahí continúa su movida este se me da vamos a regresar a ver este ve miren como está rompiendo el 50 y casi casi rompiendo la nube ahí después de toda esta área de acumulación aquí y ahora rompiendo ahí la la nube miren como rompió la nube y rompió el 50 aquí atrás y aquí rompió el cloud vamos a ver como se mira en Seasonality Trader un 7.3 viendo la alza aquí se conviene un poco de seasonal en esta época vamos a ver ok vamos a ver s k y w miren como hizo aquí un rompió rompió de este canal con gap up aquí tuvo un bonito bullish kicker mira bajista cap y alcista y de ahí lateral y ahora está acumulando para continuar a la alza vamos a ver vamos a ver Telsa Telsa está rompiendo para short desde aquí miren como rompió el 200 promedio móvil a continuación y ahora está entrando en la nube vamos a ver los trades grandes de hoy y feliz hoy mayo 10 feliz día a las madres a todos vamos a ver aquí ABVV ABVV este aquí hubiera sido bonito trade corrió fuerte a la alza por eso a lo mejor ahora están tomando profit big bid están vendiendo los puts 63 memoria tiva o el gap down vamos a ver fuerte gap vamos a ver ok ok y aquí podemos ver vamos a ver ok tiene una posición de tiva no es muy grande pero si miro más posiciones de estas entrando sería interesante tiva el 52 puts sería interesante si entra más trades me gusta con primero rompiendo este soporte con un gap regresando dos dojis sería bonito para ir a la baja pero voy a vigilar ahí si los entran más trades durante el día vamos a entrar gps tiene un bit vamos a ver gps vamos a ver gps wow esta cayó bonita y tenía bastantes y pensaba que ya había caído demasiado que tenía bastantes puts hace unos días voy a visitarlo el screen estaba como por aquí y ya cayó bien interesante gap vamos a ver lc es una que ha estado bien activa vamos a ver gps voy a ir a la baja y vamos a ver gps vrx y vamos a ver gps vrx vrx Tiene un fuerte put en el 23.50 Están esperando que rompa Voy a ver los earnings Junio 10 Miren aquí como tienen para mayo 20 un 23 put Están esperando una caída fuerte en estos próximos días Así que vamos a vigilar Hoy voy a vigilar aquí el software VRX Que me gusta y Tebma Vamos a vigilar esos dos Porque creo que se sigue entrando órdenes Podría ser interesante Trade de los dos ahí Tebma me gusta donde está para input Ok Tienen audio, 1, 2, 3 Probando sonido, me dicen que no tienen audio Si hay audio Sisco, quieren que revise Sisco Vamos a revisar Sisco Un Sisco bonito trade Miren ahí Primero Este patrón bien fuerte Porque es un Bear Trap Ahí Doji y Bull Tienen buen trade Por lo menos para regresar aquí A esta zona JCPenney Una que tenemos Abierta Vamos a ver con los earnings Que hace Nuevamente aquí hay un support Fuerte Vamos a ver si rebota ahí Y sube con el reporte de utilidades A new No se que pusimos ayer Todavía podría entrar Miren como hoy Está peleando ahí Yo creo que los próximos días Va a romper Este 50 Y va a venir Fuerte para la baja Ok Si no hay ningún trade Que me guste Excelente Ahora Lo que voy a vigilar es Tebva Y VRX Para ver si entran Más órdenes grandes Y de ahí confirmo Esos dos trades Ok Si queda éxitos a todos Nos vemos ahora En la sesión de Forex O mira Car Vamos a ver Car Si car Y Hertz Han sido Están otra vez En mi radar Quiero ver si Más órdenes grandes Entran Ayer entraron Varias Para Car Aquí Para Hertz Perdón Que se mueve Junto con Car Y Car Está acabando Ahora Rompiendo Esta nube Así que cualquier Trade grande Que señale hoy Me gusta Donde está El gráfico Y Hertz Que está Casi haciendo Este channel Vamos a ver Si Regresó A ver Si rompe Otra vez A la Alza Pero voy a esperar Confirmación De esos dos Ok Si que feliz día Todos Éxitos Estén al tanto En el chat Voy a estar Vigilando Los trades A ver Si órdenes Grandes Entran En cualquiera De estos Trades Feliz día Y nos vemos Ahora En la sesión groundwater Que le Es Declarar Los En�� amientos Los Los